hola qué tal amigos cómo están esto es mexican curious watching espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a escuchar a una de las cantantes que para mí es de las mejores exponentes del folclore argentino ella se llama mercedes sosa y voy a leer un poquito de su biografía dice jaide mercedes sosa fue una cantante de música folclórica argentina considerada la mayor exponente del folclore argentino se le conoció como la voz de américa latina fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción vamos a escuchar una pieza que se llama alfonsina y el mar que también tiene una historia y un tanto trágica pero bueno dice alfonsina y el mar es una zamba compuesta por el pianista argentino ariel ramírez y el escritor félix luna publicada por primera vez en el disco de mercedes sosa mujeres argentinas de 1969 dice la canción es un homenaje a la poeta de la misma nacionalidad alfonsina estorni que se suicidó en 1938 en mar de plata saltando al agua desde una escollera aunque según la canción se internó lentamente en el mar esta conexión ha originado un rumor muy extendido pero erróneo según el cual la letra de la canción fue originalmente la carta de suicidio de la poetisa musicalizada más tarde por los autores de la zamba aunque ariel ramírez no conoció directamente a la poetisa esta fue alumna del padre de ariel zenon ramírez que transmitió a su hijo el drama de estorni impresionado por estos recuerdos y por las poesías de estorni que le trajo luna ramírez compuso la música y luna aportó después la letra así es señores vamos a escuchar a alfonsina y el mar tomé el vídeo del canal de cecilviap de todos modos saben que dejo el enlace para que vayan directamente y pues vamos a ponerle atención porque realmente es una cantante maravillosa esta mercedes sosa vamos a escucharlo y a disfrutar señores, a ver qué tal por la blanda arena que lama el mar su pequeña huella no vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda que bonita voz tenía mercedes sosa señores sabe dios que angustia te acompañó que dolores viejos cayó tu voz para recostar y arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola te vas alfonsina con tu sola tenía un timbre muy muy peculiar de las poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llenando y te vas hacia allá como en sueños hermoso y realmente así es como empieza la canción con la guitarra pero es una versión en vivo entonces también es muy bueno escuchar estas versiones el cello en el fondo se escucha muy muy bonito también me encanta como se escucha la guitarra en combinación con los otros elementos la voz el cello ya que en la versión creo de estudio hay un piano pero creo que la voz de mercedes sosa es maravillosa señores no hay no hay nada que reprocharle no hay ningún pero su voz es nostálgica a la vez es alegre y puede ser suave como con mucha potencia la controla de una manera magistral de viento y de sal te requiere al alma y la está llenando y te vas hacia allá como en sueños dormido en calcóncino vestido de luz si ponen atención el cello le da un toque oscuro a la melodía señores bastante bastante llamativo se escucha muy muy bien aquí termino esta versión en vivo de alfonsina y el mar con mercedes sosa exquisito señores me gusta mucho como canta mercedes sosa esta es más que nada una recomendación yo ya conozco a mercedes sosa conozco muchas de sus canciones me gusta mucho y bueno es una una voz que le repito pues no tiene no se le puede poner ningún pero no se le puede pedir que lo haga mejor de lo que ya lo hace o lo hacía desafortunadamente descansa en paz mercedes sosa y hablo a veces como si todavía si era vivo porque finalmente uno le escucha y parece que todo lo que hace es actual no es de ya hace muchos años es música que no tiene fecha que se puede escuchar una y otra vez cuando uno lo desee son canciones que tienen letras con un contenido un tanto inteligente con un contenido con historia entonces es muy bonito apreciar este tipo de música mercedes sosa una gran intérprete del folclore argentino si no es que la mejor bueno de las mejores porque hay otros la verdad hay otros y tienen su lugar en lo muy alto señores a mí me gusta mucho y digo esto es como recomendaciones más que nada y hay otras este otros personajes que me han recomendado que si no conozco eso los voy a escuchar poco a poquito haciéndoles opiniones haciéndoles pequeñas reseñas aquí en vídeo pero bueno mercedes sosa con alfonsina y el mar con letras de félix luna ariel ramírez que fueron los que arreglaron esta canción y les digo la letra pues un tanto trágica aunque no se sabe 100% la historia real no como pasó todo esto pero bueno lo que sí es que se hizo como un homenaje a esta poetisa alfonsina storni que se dice que se suicidó si ustedes conocen otra historia que no sea esta que yo leí hace ratito pues también pueden ponerla en los comentarios y para conocer para conocer mejor qué es lo que realmente pasó o si esta es la historia verídica yo no lo sé señores pero sería muy bueno adentrarse un poquito más y conocer para entender la letra así de todos modos la canción la letra como lo interpreta mercedes sosa es tiene una nostalgia bastante abrumadora ahora conocer bien la historia se refuerza todo eso es muy bonito le repito es son canciones atemporales las pueden escuchar cuando quieran yo la recomiendo muchísimo y no sólo esta tiene muchas otras piezas de una calidad tremenda señores muy bonitas con un buen mensaje ella también pues apoyo mucho causas sociales criticó mucho pues al gobierno también porque no decirlo y muchas cosas de estas pero bueno señores ella fue la señora mercedes sosa con la canción alfonsina y el mar maravillosa creo que recordada con mucho cariño por mis camaradas de allí de argentina y vámonos señores cuídense mucho les mando un abrazo te dejen sus comentarios opiniones recomendaciones compartan este vídeo por favor suscríbanse activa la campanita para que les llegue el aviso de nuevos vídeos y nos vemos hasta la próxima abrazos a todos nos vemos